¡Hola! Bienvenidas nuevamente a Grachi. En esta oportunidad vamos a estar cortando y confeccionando el vestido figura perfecta. A continuación te detallo los materiales que vamos a necesitar para este trabajo. Lo primero que vamos a hacer con la tela más clara que ustedes elijan vamos a colocar lo que sería la parte 1 delantera doblando la tela por la mitad. La parte del derecho va siempre adentro. Lo mismo vamos a hacer con la parte 1 de espalda. Vamos a doblar la tela y colocar el molde. Yo lo he doblado desde las puntas para no desperdiciar tanta tela. Lo que vamos a hacer ahora es cortar el trabajo. Una vez que ya hayamos cortado lo que son las partes del centro delantero y de espalda, como pueden notar yo no lo dije en margen de costura ya que como les había comentado en el patrón vamos a tomarle también un centímetro lo que es la costura para que el vestido quede bien ajustado. Solo le deje medio centímetro en la parte de los hombros para luego hacer la costura. Una vez que hicimos este trabajo lo que vamos a colocar son las partes de los costados de la prenda tanto delantera 2 como espalda 2 y vamos a tratar de que tratar no hay que hacerlo que quede bien prolijito lo que es la parte de abajo ya que esto va en recto y luego viene el trabajito. Tampoco le voy a dejar lo que es margen de costura para que esto quede bien ceñido al cuerpo. Bueno ya una vez que hayamos cortado todos los patrones como corresponde antes de sacar porque son muy parecidos los patrones, antes de sacar el patrón de encima lo que vamos a hacer es agruparlo como corresponde esta sería delantera 2 es decir va a ir con la delantera 1 y nos vamos a quedar para trabajar con la espalda 1 y espalda 2 para hacer esto vamos a retirar ya el patrón vamos a abrir lo que sería la espalda 1 y lo que tenemos que hacer aquí es comenzar a nuevamente montar todo el trabajo de esta forma si para realizar esto aquí está vamos a poner el derecho con el derecho como corresponde y vamos a ir cosiendo lo respetando el dibujo que tiene yo lo voy a poner con alfileres esto es muy parecido cuando hicimos el abrigo que tenía justamente un corte parecido a este que había que ir respetándole el dibujo para que una vez armado de justamente la apariencia de figura perfecta yo en este caso estoy utilizando lycra con algodón ustedes pueden utilizar lo que es jersey pueden utilizar modal bueno cualquier tela elástica ya que este vestido justamente es elastizado y para las que me preguntan la costura que se emplea en estas telas se puede utilizar tanto el zig zag chiquito puntadas chiquitita como también la puntada recta y cuando lo colocamos en la máquina de coser vamos estirando un poquito en la tela en para que no se nos corte el hilo esto me lo están preguntando mucho igual son todos los vídeos siempre explicó la costura que uno debe realizar pero bueno de paso vamos refrescando la memoria también otra técnica que puedes utilizar si la tenés está la obra que también va haciendo la costura yo me voy a ver por ejemplo no hace la el pespunte solo hace el acabado final de la costura este por eso no lo coso con la obra directamente bueno una vez que lo tenemos así lo que vamos a hacer como pueden notar ahí ya va formando lo que es el trabajo si entonces lo que vamos a hacer acá es ponerlo sobre la máquina y darle la costura en zig zag o en recta estirando la tela y luego le pasamos sobre vuelvo a reiterarte si tenés la obra que ya va haciendo el pespunte ya directamente lo podés coser con esa obra yo ahora voy a terminar de colocar los alfileres aquí y en la parte delantera se le hace exactamente lo mismo si voy a coser todo esto y ya luego te muestro cómo lo vamos a armar lo primero que debemos hacer es cambiar la aguja en este caso yo puse una aguja número 9 sí y vamos a hacer con costura recta esto voy a mostrar a las chicas que me preguntan cómo hacerlo con costura recta y también luego les voy a mostrar con la costura en zig zag cómo debemos trabajar vamos a lo primero a rematar y luego vamos a ir estirando un poquito la tela bien comencemos como pueden ver la costura queda perfecta es una costura bien chiquita y es en costura recta y ahora te voy a mostrar en un pedacito cómo hacer la costura en zig zag una costura zig zag bien chiquita y también estiramos muy poquito la tela y ahí te quedaría con la costura en zig zag una vez que ya hayamos cosido como pueden ver los laterales a la parte del color más claro lo mismo con la parte de adelante del frente lo único que tenemos que hacer ahora es cómo hacemos con absolutamente todas las prendas que hacemos es enfrentar derecho con el otro derecho y simplemente vamos a armar nuestro vestido como hacemos enfrentamos derecho con derecho en la parte de los hombros vamos a dar una costura como las que les mostré recién puede ser en zig zag chiquito o con una recta estirando un poquitito la prenda vamos a coser entonces los hombros y todo lo que es el costado manteniendo el formato que tiene ya nuestro corte no van a coser así todo recto tienen que ir respetando el dibujo que ya tiene nuestro vestido una vez que hacemos todo esto que ya lo cosemos le pasamos sobre o un zig zag chiquitito para que nuestras costuras queden prolijas lo único que vamos a hacer es tomar toda la circunferencia del cuello como hacemos siempre y en este caso no le vamos a hacer un 10 lo que vamos a hacer es cortar que ahora cuando lo hacemos te muestro una tira ancha y lo vamos a llevar para el lado de adentro para que nos quede perfecto y en la parte de las mangas podemos hacer el mismo trabajo o simplemente le podemos hacer un doblez y doblez y si lo quieren terminar a mano le hacen unas puntadas chiquititas o también pueden hacer el mismo trabajito que hicimos acá para el dobladillo lo único que hay que hacer bueno acá yo tengo que cortar esta partecita lo que hay que hacer acá es dobles y dobles y para que quede una mejor terminación yo les aconsejo que lo hagan a mano como se hace esta costura a mano yo lo voy a hacer ahora acá solo a modo de demostrarles como lo vamos a hacer con una aguja de costura normal de costurera de modista como le dicen algunos finita le van a hacer un pequeño nudito en uno de los extremos lo hago en esta parte que tengo que cortar este pedazo de tela vamos a doblar dobles y dobles van a sostener y van a agarrar un una hebrita a ver si se logra ver bien ahí una hebrita de éste y por dentro van a agarrar y van a pasar el hilo volvemos a hacer el mismo procedimiento agarramos por el lado de adentro y sacamos esto una vez que está planchado no se nota y por el lado contrario tampoco se nota yo lo hice ahí para simplemente demostrarles cómo se hace ese ruedo ese sería para la mejor forma de terminar un vestido ya sea de fiesta o un vestido que queremos que nos quede bien prolijo como se lo terminan las los vestidos o las ropas o las prendas de alta costura de todas las terminaciones de alta costura siempre se terminan a mano porque dan un mejor acabado sí cuando por ahora termino todo el vestido y cuando hacemos lo que es la parte del cuello y de las mangas enseguida te estoy mostrando cómo lo vamos a realizar bien para hacer lo que es la tirita del cuello vamos a agarrar lo que es el patrón citó de la parte delantera yo en este caso voy a marcar seis centímetros todo hacia el borde para que me dé lo que va a ser el cuello lo mismo vamos a hacer en la parte de atrás una vez que ya lo tenemos marcado así lo único que hacemos es recortarlo y lo que vamos a hacer es colocarlo en la tela para cortar y ya sacar lo que es el cuello una vez que ya lo tenemos así cortado lo único que tenemos que hacer es armarle el cuellito de esta forma vamos a poner la parte perdón del derecho con la parte del derecho y lo que vamos a hacer es simplemente coser con costura como ya les vengo explicando en zig zag o costura recta estirando la tela lo mismo de este lado bueno una vez que ya hayamos cosido lo que son los hombros del nuevo cuello lo que vamos a hacer es como hacemos absolutamente todo vamos a enfrentar derecho con derecho por el lado de adentro esto es para que el cuello nos quede perfecto y no tengamos que hacerle una una tirita como solemos hacerle siempre vamos a poner las dos costuras y así todo lo que es la parte de atrás del cuello como lo hemos hecho con el patrón coincide perfectamente y una vez que lo ponemos todo así lo que vamos a hacer es darle simplemente una costura pasarle over o zig zag como decimos siempre y luego lo único que vamos a hacer es tirar este cuello para el lado que nos quede del lado de adentro así después nos queda perfecto todo lo que es el cuello nos va a quedar de esta forma así luego en las manguitas ahí sí le podemos poner un este como una cintita que lo hacemos siempre que haríamos algo parecido a esto y lo vamos a dar vuelta o le podemos poner un rib bueno eso ya queda a criterio ustedes o como les dije le hacen simplemente dobles y dobles y lo cosen ahora enseguida voy a coser esto y ya te voy a mostrar cómo vamos a ir terminando nuestro vestido silueta perfecta bueno ya una vez que le hayamos hecho lo que son las manguitas yo en este caso dice dobles y dobles y lo cosí como te explicaba para que no se note del lado del derecho bien ahora esto por supuesto hay que plancharlo recuerden que estas telas se planchan con un trapito húmedo arriba así porque es elástica bueno y acá ya le hemos puesto lo que sería el cuello del lado del revés ahora vamos a voltearlo para el lado del revés una señora me preguntaba cómo se hacían las tiritas que aquí le llamamos de limpieza bueno se hacen exactamente iguales se corta un cuello y se pega del lado del derecho y luego se tira para el lado del revés puede ser esto yo lo hice a 6 centímetros pero ustedes porque le pasé over si ustedes lo pueden hacer mucho más chiquitito también si quieren bueno y esto lo que vamos a hacer aquí es simplemente rematarlo a mano darle una costurita en cada hombro que quede bien el cuello y luego si ustedes quieren lo van a pisar con una costurita la costurita que venga bien al bordecito del cuello para que les quede mucho más prolijo bueno y ahora sí ya finalizamos este vestidito como les dije le hice en la manga doblez y doblez aquí en el cuello ya lo he pisado y ya se nota bien o sea con el ruedito con todo ya se nota muy bien el vestidito con lo que se le llama figura perfecta bueno espero haberte complacido cintia monzón y a todas las chicas y señoras que me pidieron hacer este vestido y como les digo siempre si te gustó ya lo sabés manito para arriba si no te gustó manito para abajo si tenés algún comentario alguna sugerencia algo que me quieras decir ya sabéis lo podés dejar en la parte de los comentarios que yo a la brevedad y con muchísimo placer voy a estar respondiéndote a tus mensajes no te olvides subirme la fotito en la página de mi facebook que lo tenés en la descripción también del canal para que yo te pueda ayudar en algo que vos quieras hacer porque realmente me piden muchos trabajos pero lamentablemente no me suben la foto entonces no puedo visualizar bien lo que me piden por eso también tardo muchísimo en realizar los pedidos bueno no me queda más nada que decirte que simplemente gracias gracias por estar del otro lado porque ya lo sabés sin vos nosotros no somos nada nos reencontramos en un próximo video chau 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 Gracias por ver el video.